El ADN es un límite, si queremos reflejar, un concepto nazionómico, urbano, que es muy importante. Todos los productos usamos aquí, es un producto frescoso, sin preservantes, lo que se puede, es orgánico. Para ver el concepto es un límite, si queremos tres límites, que es el de salada, sopa, papitas y el principal que es el sándwich, el sol.